Este es un vídeo hecho de fans para fans, el contenido de este vídeo es un fan manga, la intención aquí no es apropiarse del contenido sino compartirlo con más gente, todo acerca del contacto y autor de esta obra estará en la descripción de este vídeo, sin nada más que decir disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.